Yo considero que me echo a mí mismo, porque es un mercado muy complicado, el sector de las estaciones de servicio es muy especializado y aquí se basa mucho en la confianza. Hoy no vamos a una consultoría de estaciones de servicio, de solo y exclusivamente estaciones de servicio y le ayuda a las grandes compañías y a las grandes empresas de gasolineros a gestionar su estación y a rentabilizarla. Nosotros no hemos ganado la confianza de los clientes, tanto aquí en España como en Marruecos como en Latinoamérica. Evidentemente todo el mundo tiene su empresa para ganar dinero, pero nuestra prioridad es otra también, es que el cliente quede contento, nunca tiene descanso en el fin de semana, porque siempre tiene en la cabeza estudia económica y administración de empresa y quería dedicarme indiscutiblemente a la empresa. Mi padre tenía una empresa de alimentos congelados, él traía verduras de Bélgica. Cuando no tenía colegio me decía, niño, tú te vienes conmigo que tú aprendes, que tú solamente escuchas, tú solamente escuchas. Y esa fue la base que a mí me dio. Me dio la acción de quedarme con la empresa, yo dije que no y tomé ya otro camino. Yo soy un culo, culo inquieto. Empecé un proyecto, hacerlo bien, terminarlo y antes de que se termine ya estoy pensando en otro. Como viajo tanto me gusta, soy mucho de casa. Que yo estoy en casa, disfruta de los niños con mi tele, mis zapatillas y poco más. Cualquiera con ganas y con esfuerzo puede llegar donde quiera. Siempre te hace falta una poquita de suerte, evidentemente. Pero bueno, la suerte tampoco viene sola, tienes que buscarla. Y yo he sido siempre muy inquieto. Porque me recuerdo como que era buena persona, tengo más que suficiente.